Mi compromiso con la educación se ha ido concretando en cuestiones relacionadas con la educación superior. ¿Cómo renovar la universidad española? ¿Cómo hacerla homologable con la de los países más avanzados? ¿Cómo abrirla a la sociedad? ¿Cómo hacer que atiendas satisfactoriamente las expectativas de los ciudadanos? Con el paso del tiempo me ha interesado cada vez más estas cuestiones. Por una parte, el interés ha sido consecuencia de intentar mejorar mi oficio de profesor y de trabajar en el logro de las condiciones idóneas que deben darte en una universidad para que surjan de ella escuelas científicas con suficiente relevancia. Y por otra, de la convicción de que un país progresa si su universidad es buena y no realiza su trabajo de forma aislada de los intereses ciudadanos. Llegado a este punto, cabe hacerme una pregunta en este momento. He orientado mi pasión vital a las matemáticas. Me he comprometido con la renovación educativa. He trabajado con una universidad innovadora internacional. Matemáticas, educación, universidad. ¿Es esta mezcla de sensibilidades simplemente una forma de dispersarse? ¿De ir de un tema a otro sin un pensamiento bien fundado que la sucesivamente? ¿Este planteamiento vital es dispersión o es, por el contrario, una actitud ante la vida que podría calificarse de humanista? No puedo demostrarlo como si fuera un teorema, pero aspiro a que sea, aspiro, a que sea una forma de humanismo. Elija lo que elijas, te arrepentirás. Cuentan que es la respuesta que dio Sócrates a un discípulo que le planteó el problema de que no sabía qué camino tomar en la vida, pues estaba enamorado de una mujer maravillosa con la que quería casarse, pero si se casaba tenía que dejar las enseñanzas del maestro para dedicarse al cuidado de la familia. En cualquier caso, la duda es propia de los que se preocupan de las matemáticas. Más aún, es uno de los principales elementos que hacen avanzar el análisis matemático. Descartes es uno de mis iconos. En ninguno de mis frecuentes viajes a París, dejo de visitarlo en su tumba de la iglesia de Saint-Germain. Situado en el corazón del barrio latino, frente al carter de l'Edimago, del que era Cyril Hemingway, que afirmaba que, cuando alguien vive de joven en París, éste le acompaña al resto de su vida, vaya donde vaya. De lo que no tengo duda, es de que vale la pena apasionarse. El gran pensador Henri de Saint-Simon, al que algunos atribuyen el título de fundador del socialismo francés, dijo a su discípulo Linda Rodríguez, poco antes de morir, Recuerde que para hacer algo grande en la vida, hay que ser apasionado. Él, que tan vitalista era, que abandonó las comodidades de la vida aristocrática, pues San Simón era conde. De adolescente, ya soñaba con hacer avanzar grandemente la humanidad. Se cuenta que a los 15 años mandaba a sus ayudantes que lo despertaban diciéndole, levántese, señor conde, usted tiene grandes cosas que hacer. Lo importante es mirar siempre hacia el futuro. Es estar convencido de que un mundo mejor es posible y luchar por él. Que unos lo hagan mediante el avance de la ciencia, preocupándose de que la ciencia avance. Que otros o los mismos se preocupen por educar lo mejor que sepan a las nuevas generaciones. Que todos se sientan comprometidos con la sociedad que les rodea y que nada de lo que les ocurre a los demás lo consideren ajeno. La creación del conocimiento y la educación de los jóvenes son profesiones maravillosas. La fe en el futuro lleva de la mano el optimismo. Azaña y Kiner decían estar imbuidos de optimismo. Y los chicos de la institución de libre enseñanza en sus paseos por la madrileña Sierra de Guadarrama daban buenas pruebas de estas convicciones. Lo importante, lo auténticamente importante, es que cada uno de nosotros hagamos nuestro trabajo con honradez, con humildad, sin ceder a la tentación de la rutina. Que cada uno de nosotros, los universitarios, seamos conscientes de la trascendencia de nuestra misión educadora e investigadora. Demos cada uno los pasos que podamos dar. Avancemos siempre hacia adelante, como decía Livingstone. La tarea colectiva es inmensa. La escuela de matemática aplicada de esta universidad puede sentirse muy orgullosa de los buenos resultados ya alcanzados. La solidez de su formación y la amplitud de los campos técnicos que ha abordado y aborda son una buena prueba de los frutos que la modernización y la simulación médica dan y darán. Mi felicidad, mi felicitación y mi felicidad también por tan buenos resultados. Quiero que mis últimas palabras en este acto sean de aliento para la escuela técnica superior de ingenieros industriales. Conozco el espíritu que alienta al proceso renovador de su oferta académica para adaptarse al espacio europeo de educación superior. Quiero dejar aquí testimonio de su acertado planteamiento y de su visión innovadora en la puesta al día de los métodos y los programas de la formación de ingenieros. Adelante y mucho ánimo. Señor rector magnífico de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, autoridades, claustro de profesores, comunidad universitaria, les reitero mi infinita gratitud por tan importante distinción. Es para mí, además, especialmente emocionante compartir este instante tan sensible con tan ilustres colegas. Y permítanme hacer una mención particular de mi entrañable amigo Amador Jovell, que me trae en cierta manera el recuerdo de aquella visión que mediana, que decía, pues él es símbolo de eso, decía, no te preocupes tanto de lo que tu país puede hacer por ti como de lo que tú puedes hacer por tu país. Yo creo que Amador hace eso. Como rector que ya soy de su claustro, quedo a su disposición para contribuir humildemente a las tareas académicas que me desean encomendar. I'm excited about this. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Distinguidísimo doctor, os admito e incorporo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores. En señales de la paz, benevolencia y amistad con la que siempre habéis de traservos en el ministerio, os abrazo en nombre de todos los doctores aquí presentes. Gracias.